de ganso nuevos 300 pesos comuníquense al 22 11 38 70 10 va usted a ayudar a alguien y a lo mejor también usted ayudarse es un buen precio la terminación 16 26 como te llamas terminación 16 26 es que le manda un saludo a su sobrino Isaac pero como te llamas para que Isaac reciba el saludo como debe de ser gracias bueno seguimos dándole paso a sus mensajes un momento ahora vamos hasta la zona del boulevard atlisco porque allá se encuentra mi compañero víctor ordóñez quien está presenciando retiro de algunos espectaculares y mantas que están en ese punto cómo estás víctor salud con gusto buena tarde hola qué tal elisut muy buenas tardes en efecto nosotros nos encontramos situados para ser exactos sobre el boulevard atlisco a la altura de la colonia santa cruz esto en inmediaciones del municipio de san andrés cholula como puedes apreciar a mi espalda bueno pues protección civil y bomberos han acudido a la zona para atender este reporte por parte de la ciudadanía incluso nosotros cuando llegamos mira pues estas mantas que estaban en el espectacular estaban colgando colgando perdón y pues estaban sobre los cables esto implicaba un riesgo porque los cables son de luz eléctrica entonces te imaginas si se hubiera venido abajo bueno pues causa también un corto deja a las viviendas sin el servicio entonces bueno pues autoridades municipales de protección civil de san andrés cholula al igual que la policía pues ya arribaron a este punto y en estos momentos están llevando a cabo la el retiro de todos estos residuos de las lonas hace algunos momentos bueno pues también acordonaron la zona como lo podemos apreciar en las imágenes de mi compañero alejandro rodríguez la zona se encuentra acordonada y por lo tanto hubo una reducción de carril de los dos que se tienen habilitados en estos momentos pues solamente hay habilitado uno esto para que se puedan seguir realizando pues estas maniobras sobre todo pues para salvaguardar la integridad de los vecinos de la zona y también de los automovilistas en estos momentos pues ahí estamos viendo las imágenes de protección civil que están laborando que también han llevado a cabo pues el retiro de esta lona y un solo carril entonces si lo van a tomar en cuenta si van a circular por esta zona es de suma importancia que por estos momentos pues hay esta reducción importante de carril los trabajos serán aproximadamente yo calculo otros 20 minutos 30 minutos escasamente y bueno ya volverá a la normalidad es importante señalarle a la ciudadanía que si ustedes igual están presenciando si ven algún espectacular a punto de caer debido a los fuertes a las fuertes los fuertes vientos que se han registrado este día a causa del frente frío número 5 bueno pues hagan el reporte correspondiente a la al 911 para que sea canalizado ya sea a las autoridades estatales en este caso protección civil del estado o bien a las autoridades municipales de las dependencias de protección civil de cada una de las demarcaciones pues este es el momento que se vive exactamente ustedes lo pueden apreciar en la pantalla y pues esa causa son algunos de los estragos de los fuertes vientos de este viernes 2 de octubre recordemos que el pronóstico para este fin de semana es que continuarán las bajas temperaturas y también estos fuertes vientos a causa de este sistema frontal número 5 ya en la región de Puebla sí oye para que se ubique nuestros amigos que nos están viendo esta tarde es antes del periférico correcto exacto sí mucho antes del periférico está sobre el boulevard 5 de mayo te decía en la en la inmediaciones de la colonia concepción santa cruz para ser exactos ok boulevard atlisco exacto con sentido hacia el periférico santa cruz antes del periférico sí porque ahorita que estábamos viendo las imágenes de nuestro compañero camarógrafo pues literal como los están retirando volando los pedazos de la lona y usted va en la habilidad pues si le caen en el automóvil y se pega el parabrisas es un riesgo por eso lo están haciendo oye y otra cosa si es un riesgo un riesgo otra cosa ahí en ese punto en el que estás parado aparte de vi una camioneta pero como que hace falta señal ética no para anunciar o si hay acompañamiento de la policía para anunciar los amigos actualistas que tengan cuidado si no te alcancé a escuchar muy bien por el ruido de los carros que es bastante fuerte si me lo puedes volver a repetir por favor hay acompañamiento de la policía y para ir haciendo obviamente la determinación del carril sí 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 como lo puedes apreciar a mi espalda y ya llegó también la policía municipal del municipio de san andrés cholula quienes están coordinando esta reducción a un solo carril para que se lleven a cabo los trabajos del retiro y si hace ratito lo comentabas no que el riesgo para los automovilistas si caía en el parabrisas ocasionaba un fuerte accidente pero eso no era todo minutos antes de que nos enlazáramos antes de que comenzaran los trabajos como te lo comentaba pues sí todos estos residuos unos más grande estaban sobre los cables de alta tensión de luz entonces independientemente de que se pudiera ocasionar algún accidente automovilista y automovilístico pues también estaban en riesgo los cables de alta tensión un corto tal vez sin dejando a las viviendas sin este servicio ya ves que muchas veces pues después es tardado en que lo reparen bueno pues ya están atendiendo aquí el reporte y pues esta es la situación que se vive una vez más se lo repetimos en bulevar atlixco y serán aproximadamente otros 15 20 minutos o hasta media hora para que se llevan a cabo el retiro completo de estos espectaculares que bueno por los fuertes vientos se han estado viniendo abajo obviamente lo que vemos ahí a tu lado pues ya es un flujo más o menos fluido de los vehículos pero allá donde están las patrullas se hace un cuello de botella no así que paciencia porque seguramente ahí hay tráfico y es donde se va conjuntando todo los dos carriles o los tres que vienen y ahí convergen a uno solo es un cuello de botella paciencia paciencia ya lo dijo vic 15 minutitos más no más menos y oye y nada más para finalizar este operativo va a ser constante o es solamente circunstancial por lo que obviamente algún vecino denunció que estaba cayendo la lona exacto exacto es cuestión de minutos para que la zona quede una vez más despejada y se abra paso a los dos carriles que están habilitados en este punto y bueno pues una vez más hacemos el exhorto a la ciudadanía si ellos también en su circular o cerca de sus viviendas pues ven algún tipo de espectacular que también ahorita por los vientos se esté a punto de caer bueno pues hagan el reporte pertinente al 911 para que las autoridades ya sea estatales o de cada uno de los municipios dependiendo de donde se encuentren bueno pues lo lo reporten y se salvaguarde a la ciudadanía ya estás gracias vi cuídate mucho con cuidado claro que sí el y su te regresamos contigo agradecido gracias 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 Gracias.